¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Correzas y un hotel de rosas y estrellas sobre tus labios Te pregunto ¿Por qué me Plezaste? No hablemos tanto, yo quiero saber Estas palmitas, ¿a qué sabe el pecado? Gracias Discuido en tu piel ya No es tarde y nunca es temprano Salir al mundo cuando ya no quede nadie más De oír el eco de tu risa en toda la ciudad Podríamos volvernos a encontrar De nuestra vida y una nueva realidad Y ya sabrías de nuestros días Es una paradoca temporal Es una supernova a punto que estalla Es el principio del gran final Si llega el frío, ven Que me refugiaré entre tus piernas Enséñame a leer Tu pueblo braille, si estamos a piedras No quiero saber Lo que pasa allá afuera Me volveré a perder El último minuto en la tierra No habrá promesas ni un mañana Nunca habrá un error Sin mirar nos derretimos todo alrededor Podríamos volvernos a encontrar De nuestra vida y una nueva realidad Ya sabrías de nuestros días Es una paradoca temporal Es una supernova a punto de estallar Es tu mirar, tu manera de hablar Y el morderte los labios Cada vez que vuelvo a entrar Vamos que nos vamos Podríamos volvernos a encontrar En otra vida y una nueva realidad Ya sabrías de nuestros días Es una paradoca temporal Es una supernova a punto de estallar Que es el fin de la vida y una nueva realidad Hola, muchas gracias Esto era el último minuto en la tierra Desde que espero que me pille También acompañado como hoy aquí Gracias, eh No tenemos muchos Pero yo estoy muy a gusto ¿Qué cojones?